¿Ah? Vamos a llamarlo a Fer. ¡Hola! Fer. ¡Hola, querido! ¿Para qué me pasa acá? No se me conectaron, ¿no? No sé, yo te escucho bien igual. No, entonces se deben haber conectado a la compu. Para que me lo saco. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Bien, vaya, pará. ¡Ay, qué lindo tu puerto! ¡Bien! ¡Estaba reordenado! Es el puerto de Nico, no es el mío. Bien, súper bien. Ahí me puse un filtro. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por prestarte a todas estas preguntas. Un placer. Amiga, ¿vos me escuchás bien? Te escucho perfecto. 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 Yo siento que hay un pequeño delay, pero igual escucho. ¿Me ves a mí con delay? Un poquito, pero me parece que estamos bien. Y seguí loco. Anda muy mal. Me parece. Se mueve, se mueve, se mueve de repente, tipo, hace cosas rarísimas. Avisos por las cosas. Bueno, bomba. Ahí está. Bueno, Fer, qué lujo tenerte. Viste que, nada, de nuestra amistad y todo, te admiro un montón como artista. Tú sabes, tú sabes, vamos a hablar a la gente, el día que estamos en el podcast, y nos hace un millón y medio de años, yo dije, si me toco, si te podés escribir, yo no. Me tocó, por suerte. Nos tocó. Pero eras re chiquito y ya, ya sentaba, Fer, todo lo que tenías adentro. Linda. Ay, perdón por estos zooms que se hacen con la... ¿Qué haces, señor? Sáquese el filtro, le pongo a favor. No, es que no entendés lo que me está pasando. Mi pantalla está rota, ¿sí? Lo tengo que arreglar. Y se mueve, está viva. O sea, por ahí corta en un momento, ¿entendés? Buena. Nada. Para estar lo que siendo real. Quieta, quieta, quieta. Vamos a sacarle el filtro para que termine ahí. No sé dónde estamos. Acá, a ver, este, si es más... Mirá, ¿ves? Está loca, está loca, está loca. No, me muero, me muero. No puedo creer en lo que está pasando. A ver, ¿qué hago ahí? Y si te hacen ahí. Bueno, vos arrancá. Esto va a quedar guardado, es increíble. Vos preguntame. Bueno, voy a hablar con mi técnico. Lo que me preguntaba la gente. Voy a arrancar y preguntarte lo que te hace, pero quiero que cuentes desde cuándo empezaste a estudiar técnica vocal, porfa. Bueno, técnica vocal y empecé a estudiar desde los 15 años. Esa fue la edad en la que arranqué seriamente a estudiar. A los 14, pero a los 15 más serio y desde ahí en adelante, ya hace 15 años. Bueno, miedo. Miedo es que crezcas, porque es como que para mí siempre vas a asumir. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo lo estoy empezando a sentir porque hoy hablaba de vos. Y, claro, vos sos un poquito más grande que yo, pero yo ya tengo 30. O sea, yo ya entré. Todo llega, pero para mí siempre vas a tener 17, no te preocupes. Gracias. Escúchame, Fer. Bueno, y empezaste con técnica. ¿Y qué veías? Porque la gente se pregunta un montón si empezar y que hacer mucha técnica de respiración, si vale la pena, si no. Vos empezaste con técnica porque hacías teatro musical con Hugo, ¿no es cierto? Sí, sí. Primero ahí tenía clases grupales. Mi primer maestra es mi maestra de ahora, que es Flor Cachaca, fue mi primer maestra. Y Flor es muy técnica. Entonces aprendí mucho, nada, básicamente colocación, respiración, apertura. Es el entrenamiento, más que nada. Yo soy como poco técnico mentalmente. Ahora hace un poco empecé más a entender un poco más, pero soy más como de la repetición y de que quede por ahí, ¿viste? Pero con los años fui necesitando tener bases técnicas para anclarme y ganar confianza y seguridad. Sobre todo cuando empecé a cantar materiales más difíciles o más exigidos o que requerían un estudio donde la técnica era importante. Sí, ni hablar. Bueno, por suerte empezaste. Entonces yo también como te palo de que está bueno pensar como más técnico que intensivo, ¿viste? Porque hay mucha gente que trabaja desde la extensión, el canto. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Sí, bases técnicas. Todos mis maestros por lo general fueron bastante técnicos, por lo general. Pero me parece como el camino. Perfecto. Una pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué rituales tenés previo a una función? Bueno, agua, un montón de agua. O sea, muchos son más manías que cosas que sé que funcionan. ¿Manía o café? No, no sé. Me dan seguridad. O sea, si no tomé dos litros de agua antes de la función, o sea, en el transcurso del día es como que me siento inseguro. Y me fui poniendo más mañoso. Pero cuanto a lo técnico, real, bueno, dormir, minimísimos siete horas, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y vocalizar, obvio. Por lo general, por lo general vocalizo, tipo, después de almorzar, no vocalizo en el teatro. Me gusta llegar ya vocalizado y en el teatro hacer un par de ejercicios. Depende. En Kinky tenía muchas funciones algunas semanas y hacía clase en el teatro antes de cada función. Y en ese caso, ¿vas a lograr vocalizarte al teatro? Sí, o en este caso también lo hacía con una compañera mía, que es una mega maestra de canto, que es Euge Gil Rodríguez. Que se mudaba de camarín, venía al mío y me preparaba y fue un placer. Y tomaba mi clase con Flor en la semana al mediodía, ponerle. Y después, ¿qué más? ¿Pruebo sonido en el escenario? ¿El sonido, Fer, o lo regulás? ¿Cómo, cómo, Denny? ¿Probás a tu 100% el sonido o regulás? No, medio que voy a mi 100% porque canto mis dos canciones solitas de la obra. O sea, estoy pensando en general en la obra. En la obra lo hago porque me sirve, porque me da confianza, sobre todo porque sé que lo hago de una manera sana y técnica, entonces como que no hay riesgo. Pero si tengo un show o es algo al aire libre o es algo donde no estoy tan acostumbrado, acá en la obra sé perfecto cómo es el sonido y sé que no voy a forzar nada probándolo. Pero si es un lugar que no conozco, sí, chequeo un poco como el mundo y aparte, por lo general, afuera del teatro canto con Inier, entonces estoy más resguardado. Pero sí, y después... ¿Cómo? Expliquemosles que Inier es donde vos... Ah, sí, es el auricular. Que tiene su propia mezcla y demás. Entonces no... Eso es como lo técnico y después todo lo cabulero. Bueno, te decía agua. No, lácteos. Tengo nada de lácteos, tengo un vaporizador. Eso es nuevo, eso no lo hacías hace un tiempo. No, este es bastante nuevo, este hará uno o dos años. Es como algo raro. Porque el aire acondicionado y la calefacción seca en el ambiente. Entonces eso es como... Bueno, me nebulizo a veces también, depende de la época, me nebulizo bastante cuando llego al teatro. Está bueno. Sí. Fari, ponele, no sé, si estás cantando yo te he visto... Bueno, en Kinky no te he visto, pero entonces... Perdón, perdón. Ya voy a ver. Pero en todas las cosas que he visto es como muy exigido en tu nivel vocal. Al momento de cantar, no sé, Aladín, un montón. Vos estás, por ejemplo, ¿no? Estás cantando y decís, bueno, viene el agudo, lo voy a colocar así. O cruce y una vez que estás ahí, más allá de estar interpretando, no podés pensar en técnico. Mirá. Depende de un montón de cosas. En mi mundo ideal no lo pienso. Si es una noche o un día que estoy un poco cansado, que es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar, la verdad. Que es raro estar al 100, es muy difícil, sobre todo, como vos decías, y Kinky es el más difícil de todos hasta ahora en los materiales que canté. Hay una cuestión de concentración, ¿no? Como de regular, pero eso no quiere decir marcar, obviamente, pero de ser consciente de... Bueno, en un lugar más técnico, básicamente, mezclar cuando hay que mezclar, no pesar cuando no hay que pesar, y digo, mantener la máquina, claro. Digamos. Como mantener la máquina bien, ¿viste? Pero en el mundo ideal, no, no lo pienso. Y también con el correr de las funciones, hay algo que el músculo entra en la repetición y va siempre al mismo lugar, cosa que es hermosa, y está bueno. Está bueno. Amigo, ¿me escuchás entrecortada? Un poco, pero ahora no. No, no, no. Bien, preguntas. Hemos cantado juntos varias veces después. Y ponele, ¿no? Cantar con banda, vos te exige más, más allá de linear, ¿no? Pero te genera como la necesidad de más volumen. Contarle a la gente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de hacer teatro musical que cantar pop con banda? Mirá, es loco, porque en realidad en el teatro hay un montón de músicos. Por suerte canto con músicos en vivo, en King, que es una banda de siete. Es como que... Pero es distinto, porque en el musical la música entra como un recurso narrativo y uno tiene un objetivo, esa canción, como que estás ahí al servicio de la historia. Cuando es un show y estás con la banda o haciendo mis canciones o lo que fuera, es todo mucho más para afuera, mucho más... Hay muchos más permisos que uno tiene, ¿viste? Como... A mí me copa el micrófono de mano, me divierte, me pasan otras cosas, me permito otros sonidos, me permito ser más desprolijo... ¿Jugás más? Sobre todo eso, ¿cómo? Sí, juego más. Sí, juego más y es interesante la energía de la banda. O sea, a mí me gusta mucho, extraño mucho a mi banda, les mando un beso si alguno está por acá. Porque hay una sinergia ahí que está... No es lo mismo cantar con otro cantante, que... O sea, en vivo compartiendo ahí, como puede ser un escenario, una obra, que con tus músicos o con músicos. Digo, la interacción es como que sentís que sos un instrumento más. Hay algo ahí que está buenísimo y que a mí me encanta y que lo disfruto un montón. Es espectacular. Acá mi asistente me acerca a Auricular. Muchas gracias. Porque vos sabés que se pone muy nervioso cuando se entrecorda. No, esa pyme debe estar creciendo. Sí, ahí está. ¿Me escuchás? Perfecto. Ay, yo te escucho fantástico, qué suerte. Che, amigo, escuchame una cosa. Pregunta, así también que me hacen un montón. ¿Alguna cosa que vos recomiendes? Tipo, el té de jengibre, esas cosas mágicas que creen que uno tiene pero no son tal. No, el agua. El agua es como que... El agua y el sueño. Sí, el sueño. No, si te tengo que decir una, es el sueño. Ya hablemos de la cebolla. Delphi, es gran Delphi, sí. Porque digamos esto, a mí siempre que pasa algo voy a Delphi. Porque soy la Rímolo, básicamente. La cebolla es muy buena. Delphi me ha hecho dormir con una cacerola con agua y cebolla cortada. La cebolla, sí. Para moverlo. Sí. No, porque te saca esa congestión, podés respirar. El tema de los cantantes es que si duermen respirando por boca, se despiertan con la garganta pero matada. Va para todos los que se despiertan mal. Y está, esto de la cebolla a la noche y también tenemos la opción del bicarbonato con un poquito de agua tibia y hacer largaras. Esa es largaras, me encanta. Pero no, si tengo que decir una como para el mantenimiento, es dormir. Dormir. Sin nada. Sí, todo cual. Total. Y es después, ¿no? Porque tu nivel, tu rango vocal fue subiendo cada vez más. No llegas a los mismos agudos. Pero ya no sos tímbrico. No, ya no sos timbrado, querido. Yo recuerdo, ¿no? Que no podíamos cantar juntos los timbrecitos. Together. O sea, hoy me acordaba, porque estaba pensando en las preguntas que te iba a hacer y me acordaba que cuando nos dicen que íbamos a quedar, nosotros dos nos hicieron cantar la canción de Gabriela y Troy. ¿Vos te acordás de eso, Fer? No lo pusieron. No lo pusieron, no, peor. No, no, en el coso. En el piso del bailando. En el programa de Jomach. Mala mía, me había olvidado. Fue tan terrible que ahí decidieron que nunca íbamos a cantar juntos. Nunca, nunca irán juntos. ¡Qué horror! No, no, terrible. Pero bueno, nada, en esa época eras muy tímbrico, más allá de la edad que tenías. Resistito. Sí, obvio. Igual nada, ¿no? Aguante tu timbre, digamos. Ojalá todos timbraran. Sí, sí. Muy sano también, me ha salgado. Pero divino. Y has aumentado y has cambiado un montón la colocación. Ya hablando como el extremo de la técnica, si tuvieras que decir lugares a los que elegís colocar cuando estás cantando que te solucionan, ¿qué dirías? ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro, claro. No, no, es, mirá, lo que aprendí con lo que me casé es no pesar nunca. Tratar de mezclar lo antes posible, o sea, ir al mixto lo antes posible, pero sin perder el color de la voz de pecho. Digo que sea un mixto gordo de alguna manera. Con cuerpo. Sí, y ahí elijo ir, por lo general. Ese es como mi lugar más cómodo. O sea, es como si me parara de ahí y de ahí o bajo al pecho o subo. ¿En esta zona? Sí, acá. Sí. Y ahora estoy como liberando esto para que esté más... Más abierto. Sí. Qué bueno. Espectacular. Igual, o sea, el que entiende está chocho con lo que estamos diciendo, el que no parece una locura, porque nosotros tenemos resonadores faciales en la cara y podemos elegir llevar el sonido a todas las personas, y por eso estamos hablando de llevar el sonido acá, que hace que uno pueda ir a los audios muy tranquilos sin que suene tan finito y como aireado, sino que tiene cuerpo y está adelante. Chéfer, y otra cosa, cuando diafragmas, que es como la clave de todo, ¿no? Estás bailando y tenés que diafragmar, ¿qué onda? Y bueno, ahí está el chiste. Sí. Lo diafragmas como hacia arriba, ¿sentís la sensación de diafragma como que tenés que levantar el ombligo mientras bailás? Digamos, sería un abdominal alto. No, yo trato de llevar muy poco aire acá, como al diafragma mismo, como a la boca del estómago, para poner la imagen. Y si estoy agitado, que tengo que recibir mucho más aire, es también, es bancarlo ahí, es como sostener, y que no se pinche, porque si se pincha, ahí se me cae. Cuando se pincha es como que se cae la nota para los que están viendo. Sí, sí, hay que mantener armado ahí, ¿viste? Que está bueno porque para la danza ayuda, porque en la danza hay que estar armado. Sí, hay que estar armado. Bueno, en realidad es como, hay un montón de cosas por lo que verán todos, que uno está pensando mientras canta, por suerte Fer es como el gran ejemplar de todo lo que, nada, porque estás en el escenario, estás cantando, bla, 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 y tenés que estar pensando en respirar, en bailar, en diafragmar y en colocar. Sí, bien. Yo tengo una ventaja que es que, como lo hago desde muy chico, más de la mitad de mi vida, ya hay cosas que no pienso, porque está buenísimo, digo, salvo que haya un momento particular o una nota, pero después, nada, es como el que juega al fútbol o al tenis o lo que sea, cada uno con lo suyo, creo. Al haberlo hecho tantos años, hay algo que está ya mecanizado en cómo ejecutarlo. Siempre está la dificultad, por supuesto, pero no tengo que pensar cómo bailar y cantar al mismo tiempo. Claro, obvio. Ya es como caminar. Escúchame, Fer, tus temas, que los amo profundamente. Yo soy muy fan de Boy, igual, es como... También. Lo amo, lo amo mucho. ¿Qué onda? ¿Estás componiendo? Cuando componés buscás que sea en tu tono cómodo, buscás exigirte... Cada vez que los escribo digo, otra vez uno difícil. Es imposible, ¿no? No, menos mal que me escribo canciones para cantarlas tranquilo. Claro, no. Es más fuerte que vos la exigencia. No, no sé si es la exigencia. Es como que, bueno, son difíciles, pero que me debe gustar cantar eso, no sé. Sí. No, en cuanto a la tonalidad, es como que, si me pongo a componer, como que abro la boca y sale mi tonalidad, mi parte cómoda, seguro, donde me gusta ir, donde me genera placer cantar, porque viste que nosotros también hay zonas que uno le son placer. Disfruta cantar, sí. Que no necesariamente son las cómodas, pero hay como un placer en pasar por algunos lugares. Bueno, mi último tema es Mercurio, que lo compuse apenas empezó la cuarentena, hace cinco años. Sí, Dios mío. Es como que ya no es reciente, digamos. No, no, ya pasó desde el principio la cuarentena. Y no, estoy con un par de ideas, pero lo estoy dejando como más para adelante. Me gusta pensar en mis canciones como un espacio para expresar algo de cierta manera, ¿sí? Cuando pase todo esto, seguramente retome y ponga en práctica, en realidad, más que retomar algunas ideas que tengo de videos, canciones y demás. Ahí amo los videos, por favor, te lo pido. Quiero más videos. Igual, nada, voy a insistir que el de Boy para mí es todo lo que está bien. Ah, es lo más. Lo amo, lo amo fuerte. Yo también. Che, amigo, bueno, muchas gracias por prestarte a hacer esto. Te quiero un montón. Déjame decir un par de cosas a mí ahora. Hoy estaba hablando de vos y... ¿Con quién hablabas de mí, querido? Con Nico, con Nico. Ay, lo quiero conocer, Nico. O sea, cuando pase todo esto, hacemos una cena. Y le... Nada, le contaba desde cuándo nos conocemos y el camino de cada uno. Y yo te adoro porque siempre Delphi fue Delphi. Y eso no es fácil encontrar en las personas y bancarse quién uno es y qué quiere uno. A veces lleva mucho trabajo y mucha valentía. En el medio, aparte, armaste una familia que es hermosa y que me encantaría algún día tener algo parecido como a This Is Us que tienen ustedes ahí. Me maté ese mensaje. Pero más allá de todo eso, creo que encontraste en la docencia y en el coacheo un espacio en el que brillás de una manera increíble. Vos sabés que sos mi persona to go ante cualquier duda o lo que sea porque tenés, aparte de un criterio hermoso, mucho conocimiento y sos cantante. Entonces, entendés todo lo que esas cosas. Porque a mí a veces me pasa que, digo, siento tantas cosas que, digo, ¿cómo las puedo poner en palabras? Es como, tipo, quiero que te metas en mi cuerpo y sientas y con vos, más allá de que estoy seguro que es por tu capacidad, por tu talento, creo que por ahí porque nos conocemos de chico porque viste mucho mi proceso de cerca y porque siempre fuiste muy curiosa de, yo me acuerdo mucho de cómo cantaba cada uno y era algo que te interesaba y me acuerdo de escucharte hablar mucho de eso también. Entonces, nada, me parece hermoso todo lo que hacés en redes de poder compartir todo lo que sabés. Sabés que siempre que me preguntan mando a todo el mundo con vos porque me dejan muy tranquilo y me gusta mucho y que estás todo el tiempo también queriendo entrenarte y bueno, y te amo, amiga. Yo también, amigo. ¿Qué te voy a decir? Yo te amo tanto. Mirá, la verdad, Fer, tengo una suerte de ser tu amiga y me encanta. Y me encanta verte bien y te veo muy bien y muy en paz y me parece espectacular verte así. Tan linda, tan linda. Bueno, que pases que nos quedamos. Ay, sí, por favor. Y que la veamos a Juli. Sí, por favor. No, necesito apretar esa bebé urgentemente, que es la hija de Agus para todos los que están por ahí. Bueno, amigo, te recontraagradezco, te quiero mucho, aprecio mucho que lo hayas hecho porque sé que es un desgaste más y esperemos prontamente poderte ver en Kinky, urgente. Sí. Besos a todos, a Tommy, a Cata, y a Juan. A Juan y le voy a decir a Juan. Juan y le voy a decir Juli. No, Juan, a Juan. Dicen como nombres igual, ¿viste? Juli, Juan, a Cata, estamos en la... Y ahora Juan y Cata son fanáticas de Agus. Tipo, ven Morco y Malí veinticinco veces diarias. Ay, para que no le extrañe tanto. Le mando un mensajito a Agus, le digo, déjalo, necesito verte, ya estoy acá. Bueno, amigo, gracias. Beso a Nico enorme y te quiero muchísimo. Beso. Chau. 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 Chau.